Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2318. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es martes 18 de abril de 2023 y voy a hablar de la novedad más importante que puede presentar Apple en la WWDC. Emilcar Daily es uno de los podcasts en activo más veteranos de España, dos temporadas y más de 2.000 capítulos, muchos de los cuales te han acompañado en el comienzo de tu jornada cada día. Ahora puedes apoyar directamente a tu podcast favorito suscribiéndote a Emilcar Daily Premium, sonido HD, acceso anticipado y sin publicidad, por 3 euros más impuestos al mes o hace el pago anual para obtener dos meses gratis. Te dejo el enlace en las notas del capítulo y un vídeo que te muestra lo fácil que es el proceso de suscripción a Emilcar Daily Premium. Capítulo 2043 de 13 de septiembre de 2021. En ese capítulo os contaba, se titulaba la App Store de rodillas, a tope con los títulos. Y os contaba cómo Apple en distintos entornos y para distintos grupos estaba comenzando a abrir un poco el puño de la App Store y que todo eso desencadenaba en el juicio del veredicto del caso Epic. Que estaba recurrido, tenía un plazo de 90 días para su ejecución y que decía lo siguiente, que prohibía a Apple, sus trabajadores y sus idearias, impedir que los desarrolladores incluyan en sus apps botones, enlaces externos u otras llamadas a la acción que dirija a los clientes a otros mecanismos de compra, además de las compras dentro de las aplicaciones establecidas por la App Store. Asimismo, prohíbe a Apple, sus trabajadores y sus idearias, impedir que dichos desarrolladores se comuniquen con los clientes a través de medios de comunicación obtenidos voluntariamente por parte de los consumidores a través de los métodos de registro de las aplicaciones. Y Apple ya había ofrecido alguna cosa de estas, como digo, para algunos grupos anteriormente, pero bueno, aquí se establecía ya un fallo, bueno, inapelable no, apelable, aunque la apelación no surgió, no tuvo grandes efectos. También decía la jueza en ese sentido que Apple no era un monopolio y también condenaba a Epic por haber vulnerado las normas existentes de la App Store en ese momento y a pagarle el 30% de lo recaudado con ese sistema de pago alternativo que habían metido por ahí de manera ratonera. Todo esto, pues poco a poco, las distintas aplicaciones lectoras lo han ido implementando muy lentamente para mantener, digamos, la sensación de seguridad porque, bueno, no sé si te has topado con esto alguna vez, pero en cuanto haces clic en uno de estos enlaces para pagar fuera, te sale un mensaje de Apple, diciéndote que tú sabrás lo que haces, tú sabrás dónde vas, es decir, que bueno, pues sí, han cumplido, cumplieron en plazo la... aunque dijeron que 90 días era muy poco, pero dijo la jueza, amigo, usted sabe que tiene un proceso judicial y tiene que estar atento cuando va a salir el fallo, tener que cumplirlo. Así que no me contesté movidas de que la empresa más rica del mundo no puede implementar esta vaina en 90 días. Ya lo tendría usted que tener implementado. Evidentemente ya lo tenían, pero tenían que patalear, que eso me resulta indecente hasta el último momento. Y ahora podríamos estar... Vale, yo no me lo creo mucho, ¿vale? Eso por delante. Pero dice Mark Gurman, no le voy a poner música porque no creo que sea tampoco para tanto, que podríamos estar ante otro momento igual de épico, y no por lo de epic, sino por, digamos, por extraordinario. Mark Gurman tiene una newsletter muy interesante que sale a los domingos y que generalmente muchas veces ha nutrido de información este daily, bien lunes, bien martes. Y en este caso pues también lo va a hacer, aunque con una parte muy pequeña. En la newsletter, Mark Gurman nos cuenta un poco lo que son, no sus previsiones, sino el conocimiento que él tiene, se supone que de primera mano, de lo que va a presentar Apple en la WWDC. Al parecer todos los sistemas operativos van a obtener actualizaciones circunstanciales, es decir, corrección de errores, refinamiento, no sé qué movida, tal, con la excepción de U8S10. La actualización del sistema operativo del Apple Watch sí va a ser a priori revolucionaria y vendría acompañada con pocas novedades de hardware en el modelo convencional, ¿no? No en el Ultra. Que yo esto no sé si creérmelo porque yo no sé si ese modelo convencional aguanta un año más de morralla. Porque te recuerdo que yo tengo un Apple Watch Series 6 y si tú te bajas a la tienda ahora mismo y te compras uno, tienes el mismo procesador que el mío, aunque le hayan puesto una pegatina con otro nombre. Esto es una cosa que no tiene nombre. Bueno, sí, sí, claro que lo tiene, Apple. Entonces yo, esta historia de vamos a cambiar mucho el sistema operativo, pero va a haber muy pocas mejoras de hardware, no es que no me lo crea, es que no me lo quiero creer. Pero claro, cuando uno piensa en mejoras de hardware importantes en el Apple Watch, piensa en dos cosas. Uno, un cambio de diseño. Un cambio de diseño profundo que acerque el diseño del Apple Watch convencional al Apple Watch Ultra, es decir, una pantalla más plana, los bordes, no sé qué, todo ese tipo de historias. Y la otra cosa que piensas es más sensores. Se rumorea mucho del sensor que detecta la glucosa en sangre sin ser invasivo, sin pincharte, sin andar sangrando por ahí, que eso podría ser una auténtica revolución para los diabéticos y para la salud en general de todo el mundo, pero no parece que la tecnología nos deje eso en la puerta tan pronto. Habría que esperar algo más. Se les debe haber acabado la imaginación sobre qué sensores poner. Tampoco puedo yo ayudar ahí. Con lo cual tendríamos que irnos a un rediseño agresivo. ¿Qué no lo quieren hacer? ¿Por qué? Pues porque saben que hay muchos colgados como yo que no se mueven del sofá, pero están dispuestos a pagar mil pavos para el Apple Watch Ultra por lo lindo que es. Entonces, ¿por qué te voy a vender el mismo diseño o más o menos parecido por 500 euros? Si sé que eres un descerebrado que vas a pagar los mil pavos para mirártelo apoyando el brazo en tu panza mientras te ves el Watch Ultra. Pues sí, serán despreciables en algunos aspectos, pero nosotros hay que reconocer que nos conocen como si nos hubieran parido. Y entre todas estas cosas dicen que en iOS 17, que a fin de cuentas es la actualización que más ojos concentra, dice que iban a incorporar algunas cosas de las que han estado pidiendo los usuarios mucho tiempo y que una de esas cosas podría ser el side loading. ¿Qué es el side loading? Bueno, pues por si no lo sabes, el side loading sería la posibilidad de instalar aplicaciones en tu iPhone por vías que no son la App Store. No sabemos si estaríamos hablando de la posibilidad de, conectado a su ordenador, descargar ese archivo de aplicación en nuestro teléfono. No sabemos si podríamos estar hablando de una instalación over the air, ¿no? Una OTA, que tú navegas en Safari de iOS hasta la web donde está esa aplicación y te la compras barra descarga gratis y se va tu teléfono directo. O si incluso estaríamos hablando de App Store alternativas, ¿no? Como ya existe en Android. ¿Por qué Apple iba a hacer esto? ¿Por qué iba a tomar esta decisión? Bueno, pues en principio sería ponerse la venda antes de la herida porque se prevén cambios legislativos en la Unión Europea de cara a 2024 que van a forzar a Apple a hacer esto, ¿no? El acta o la ley de mercados digitales, de Digital Markets Act, efectivamente pues va a poner a Apple en la obligación de permitir tiendas de terceros tanto en el iPhone como en el iPad. Entonces de esta forma Apple se estaría adelantando para cumplir ya con esas normas. Esta es la parte que a mí no me pasa. Viendo cómo ha actuado Apple ante estos cambios legislativos, no entiendo por qué la empresa debería de cambiar su comportamiento liberticida. Es decir, ellos ya estaban en mitad del juicio, evidentemente tienen abogados muy buenos y muy caros con previsiones muy evidentes de lo que puede pasar y cuando llega el momento en que les fallan en contra dicen no, es que 90 días no es posible. Oiga, no, dice la jueza, claro que es posible. Amigo, empieza a meter gente ahí por un tubo y ya verás cómo es posible en 90 días. Esto es más complicado que lo otro. Si pudiera ser que no quisieran pillarse los dedos, si pudiera ser, y entiendo perfectamente que lo estén desarrollando, incluso que haya versiones beta de iOS 17 y de iPadOS 17 que no sean públicas, que circulen internamente y que tengan una app store de terceros y que ellos estén haciendo sus pruebas y todo eso, pero no me creo, no me creo que lo vayan a sacar al público ni un solo segundo antes de lo que les obligue la ley. Eso es algo, ojalá tuviera yo tan seguro la salvación auterna como eso. Entonces, claro, esto que dice Mark Gurman, pues es muy llamativo, es muy atractivo, luego capaz que no lo usamos nunca. Es decir, yo, mis necesidades de aplicaciones están muy bien cubiertas. Yo lo único es que, bueno, pues siempre que puedo, cuando voy a hacer una suscripción a alguna aplicación barra servicio, lo hago desde fuera de la app store, porque yo no me considero desvalido si no tengo a Dean Cook encima de mí y, por ejemplo, ahora por fin ya me he decidido y he pagado la suscripción del nuevo Spark y lo he hecho directamente a través de ellos. Porque, insisto, no tengo ninguna necesidad de sentirme bajo la manta calentita de la protección de Apple, porque comprar la Spark, que tiene el Stripe Checkout, pues, ¿qué quieres que te diga? Si no me fío del Stripe Checkout, que lo tengo yo mismo en Weekly, en mi podcast Premium, pues ya me dirás de qué me voy a fiar en este mundo, ¿no? Entonces, esto, más que una necesidad vital para la inmensa mayoría de los usuarios, una necesidad, digamos, no vital, no me gusta la palabra, más que una necesidad técnica para la inmensa mayoría de los usuarios, algo que nos permita alcanzar cotas hasta ahora no alcanzadas, no creo que eso vaya a ocurrir. Creo que aunque la aplicación de la descarga es de fuera, vas a seguir pasando por el aro de todas las apps y todas las restricciones de Apple, pero sí es un punto de libertad interesante. Sí, sí, sí creo que puede ser una cosa interesante. Evidentemente, vamos a ver ahí cosas y aplicaciones que no vamos a tener nunca en la Avestor, vamos a tener otro tipo de entorno, vamos a tener otro tipo de historias y no me cabe la menor duda de que, como siempre ha pasado, eso va a ayudar a mejorar iOS y las aplicaciones y la plataforma entera. O sea, porque, insisto, ya ha pasado de forma chunga. O sea, Fibia y todas estas App Store alternativas que te puedes instalar después de hacer el jailbreak, todo esto ayudó a mejorar. Es decir, esos desarrolladores se metieron hasta la cocina, jugaron con cosas que luego Apple fue incorporando a su sistema operativo. Esto ha ocurrido desde que el mundo es mundo. Y no me cabe la menor duda de que va a pasar otra vez. Entonces, yo te digo, más que porque yo desee que se haga para yo instalarme no sé qué cosa, que ahora mismo ni siquiera se me ocurre, yo quiero que esto se haga por una cuestión de libertad, de libertad de todos, de las aplicaciones y de los usuarios para hacer lo que queramos realmente. Y sobre todo porque tengo muy, muy, muy claro que esto no le va a venir mal a iOS, ni siquiera a Apple, sino absolutamente todo lo contrario. Nada más. Espero tus comentarios al respecto en Mastodon, emilcar.es barra Mastodon, o donde quiera que me encuentres o en la comunidad de Weekly en Discord. No olvides suscribirte a Milcar Daily Premium ahora mismo desde el enlace que te dejo en las notas del podcast. Que tengas un fantástico martes, un saludo y hasta mañana. Mastodon, emilcar.es barra Mastodon.me. Mastodon, emilcar.es barra Mastodon.me. Mastodon, emilcar.es barra Mastodon, en el Victory en Discord.es barra Mastodon.me. Gracias.